¿Qué tal? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. ¿Cómo están? Mi nombre es Nadia Ávila y me da mucho gusto poderles saludar en una emisión más de su programa Semunal Mujeres, donde como cada martes en punto de las 5 de la tarde les presento diferentes historias de las distintas liderazas de la comunidad que algo están aportando desde cualquiera que sea sus trincheras para el desarrollo de este puerto fronterizo de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas. En esta ocasión nuestras cámaras y micrófonos salieron del estudio de Líder TV para trasladarse a la jurisdicción sanitaria número 5 de Nuevo Laredo. Ustedes se preguntarán ¿cuáles son los retos de una enfermera? ¿Qué es lo que tienen que enfrentarse? ¿A qué obstáculos? De esto y más nos va a estar hablando María Martínez Hernández, ella es la jefa de enfermeras de la jurisdicción sanitaria número 5 aquí en Nuevo Laredo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por recibirnos en tu recinto de trabajo. Gracias a ustedes que vinieron hasta aquí a tomarme la entrevista. Al contrario, pero bueno, vamos a empezar con... no me gusta llamar la entrevista, vamos a llamarla una plática. Plática de entre amigas para que todas las mujeres que nos están viendo a través de este programa pues se sientan identificadas porque al fin y al cabo tu historia es un vivo ejemplo de lo que somos las mujeres y lo que somos las mujeres a diario. Bien. María, me gustaría preguntarte, mi pregunta de cajón. Bueno, ¿y quién es? ¿Quién es María Martínez Hernández? Soy una ciudadana muy emprendedora, me encanta la profesión de enfermería, la abrazo, la amo porque he tenido muchas satisfacciones tanto personal como familiar, porque la enfermería nos sirve para toda la vida. Primero para ti, para que conozcas tu cuerpo, para que te autocuides, para que informes a las personas y a tus compañeras y tengas esa amistad estrecha, bonita que es y también estimularlas para que ellas sigan adelante en todos los aspectos profesional, personal, que sean ellas, que se encuentren esa... la enfermería abarca tanto lo que es la comunidad, lo que es primer nivel, enseñanza, de todas las enfermedades y aparte decirles, informar a la comunidad que ellos se cuiden. Tan simple es lavarse las manos y ya te estás cuidando. Por supuesto. Y en el aspecto personal, ¿cómo describirías a María? Pues realmente soy una mujer muy inquieta, muy traviesa, porque siempre estoy viendo qué hacer, porque nunca digo ya terminé, siempre ando buscando cosas nuevas, por ejemplo ahorita estoy estudiando la maestría y realmente que leo y veo que hay gente de 80, 90 años todavía con esa inquietud, pues me da mucho a mí, digo, más ganas de seguir adelante. Claro. María, dicen, hay un refrán, que para entender el presente de una persona es necesario conocer su pasado. En ese sentido, me gustaría que hiciéramos juntas un ejercicio de la mente, hiciéramos un retroceso en el tiempo, que me contaras de tu infancia. No eres de Nuevo Laredo, de hecho eres de León. Bueno, yo nací en León, Guanajuato, pero realmente me siento de Nuevo Laredo, porque de los 11 meses me trajeron aquí a esta bonita frontera y realmente yo me siento de aquí. ¿Es cierto ese dicho que dicen que los que toman agua del río Bravo ya no la dejan? Claro, tiene mucho desierto, porque realmente mi esposo también llegó aquí a hacer su servicio social de odontología y tomó agua del río Bravo y aquí se quedó, inclusive se casó. Y dos hijos, con dos hijos. Y con dos hijos muy bellos. Y realmente ya se han casado los dos, ¿verdad? Ya soy abuelita, tengo un nieto hermoso de cuatro meses y soy muy feliz, porque se parece tanto a mi hijo, al mayor. Oye, y bueno, pero ¿cómo recuerdas tu infancia aquí en Nuevo Laredo? Ay, muy bonita, porque a mí realmente antes de ser enfermera, ¿verdad? De jugar a que yo inyectaba y curaba, era, me gustaba ser actriz, me decía yo, yo quiero trabajar en un teatro, ser artista. Entonces lo que yo hacía, cuando yo era niña, invitábamos a todas mis vecinas, niños, ¿verdad? De toda la manzana y en la casa de usted hacíamos, pues que estábamos en un evento de un teatro, como era la casa muy grande. Y todas mis vecinas acudían ahí y mis hermanas y yo actuábamos, ¿verdad? Y bueno, nos la pasábamos muy bien. Era una infancia sana. Sí, una infancia muy bonita, porque inclusive jugábamos también, aparte de ser así, de teatro, jugábamos que al bebé leche, que a la pelota, que al voleibol. Y realmente fue una infancia al aire libre, muy bonita. No estábamos tanto tiempo encerrados como actualmente, que tanta televisión, tanta internet, tanta cosa de juegos electrónicos, ¿no? Antes era, qué lotería, qué juego del bebé leche, qué encantados. Cosas más libres, ¿verdad? Claro. Tus padres, ¿qué me puedes contar de ellos? Ay, mis padres, tan hermosos los dos. Ya fallecieron los dos, pero realmente fueron, para mí fue algo muy importante, ¿verdad? Para tenerlos toda la vida y que ellos me formaran, primero, pues, mis valores, ¿verdad? Que fuéramos respetuosas, que fuéramos trabajadoras, que fuéramos personas de bien. ¿Cómo los recuerdas? Pues, mi mamá se parecía mucho, bueno, yo me parezco mucho a mi mamá, ¿verdad? En lo físico y también en mi carácter. Y mi papá, pues, realmente era muy fuerte de carácter, ¿verdad? Le gustaba que todo se, al pie de la letra se hiciera y realmente nos tenía muy, muy educadas respecto a los horarios, porque no le gustaba que nosotros anduviéramos después de tal hora en la calle siempre, estuviéramos en la casa, ¿verdad? Y que fuéramos niñas muy, muy bien portadas. ¿Cuál fue el impacto en tu vida al perder a tus padres? Pues, realmente los perdí ya casada, ¿verdad? Primero mi madre y posteriormente a mi papá. Tengo poco de haber perdido a mi papá, hace como unos cuatro años. Se infartó, ¿verdad? Tuve un infarto. Y realmente eso fue, pues, realmente muy rápido. ¿Y cuál es el dolor que siente una enfermera al ver que su padre muere por, pues, por una enfermedad? Pues, yo me sentí, este, primero triste y luego, pero realmente él me decía que él se quería ir entero, que él quería no tener mucho tiempo de agonía, que él cuando muriera, quería morir rápido. Y realmente, pues, Dios, ¿verdad? Le concedió y se fue entero, que era lo que él quería. ¿Estuviste tranquila entonces? Sí, me sentí después tranquila porque, bueno, uno nunca quiere perder a un ser querido. Claro. Pero es la ley de la vida. Entonces, realmente después yo me sentí tranquila y estoy tranquila. Claro que los extraño, pero yo sé que ellos están bien allá en su, este, allá con Dios. Exacto. Y bueno, volviendo a un tema más agradable, ¿por qué decidiste ser enfermera? Ay, es algo muy bonito. Pues, cuando yo estaba en la primaria, iban a vacunarnos. Y me causaba, primero miedo, pero después decía, y le preguntaba a la enfermera, ¿por qué nos vacunan? ¿Por qué nos pican? Dice, es que para que no se enfermen. Si les ponemos la vacuna no se van a enfermar. Entonces, a mí eso me emocionó, ¿verdad? Dice, ay, qué bonito, si nosotros hacemos eso ya no se van a enfermar la gente. Entonces, va a haber menos gente enferma. Entonces, me motivó, cuando fui creciendo, mi hermana mayor decidió entrar a la facultad de enfermería, que antes era la escuela de enfermería. Y la miraba que se ponía su uniforme y que estudiaba en las noches y me encantaba porque leía libros y libros y se ponía su uniforme blanco y decía, yo el día de mañana voy a ser también enfermera porque me gusta, me gusta que lea y aparte que se vista de blanco. Bueno, para mí era tan bonito un ritual ponerte su uniforme, ponerte ese vestido blanco, esas medias, esos zapatos tan blancos y la copia. Me sentía muy bien, aparte, pero a mí me gustó más, más, más el primer nivel porque para mí andar en las calles vacunando a casa por casa, haciendo grupos de familias, conociendo más de cerca, ¿verdad? De qué se enfermaban, porque yo llegaba a las casas y entraba, me dio mucha confianza, ¿verdad? Platicaba con la familia y aparte con los hijos y con los abuelitos, pues de ahí me daba cuenta de dónde, porque de qué se enfermaban. Muchas veces, ¿por qué? Porque no comían bien, porque la economía era precaria, era gente de escasos recursos, entonces realmente ahí te vas dando cuenta cómo vas a darles una orientación sobre la comida, sobre los alimentos. Acaba de mencionar que tú de chiquita tuviste varias enfermedades, que eso también te orilló a estudiar esta carrera. Sí, me acuerdo cuando padecí las papeles, que son las paratiditis, decía, ay, me dolía tanto. Me acuerdo cuando inicié, no podía tragar, desnutir los alimentos y me decía mi mamá, te voy a dar cosas líquidas con un popote. Y mamá muy, muy sabia, ¿verdad? Ella no estudió enfermería, pero ella sabía inyectar, sabía muchas cosas, sabía muchas cosas de medicina, porque leía. Y me decía, te voy a dar con un popote de cosas líquidas para que no te lastimes tu garganta, porque no podía pasar nada sólido, pero muy inteligente. Oye, ¿cómo fueron tus años de universitaria? Ay, pues para mí fue algo muy bonito y realmente muy correteado, porque yo siempre he trabajado y he estudiado, siempre. Primero fui, estudié un curso de auxiliar de enfermería. En aquel entonces era, en frente de la frutería González, ahí, ahí era la escuela de enfermería, ¿verdad? Y luego, pues, se cambió al Parque Viveros, en frente, en una casa, era un subterráneo ahí también, era una casa grande, ¿verdad? Y realmente, posteriormente acá por la González, en frente del Hospital Civil. Y qué bueno que ya se realizó aquí en Pino Suárez, ¿verdad? Y que es amacéntrico y es una manzana, pero ahorita ya veo que realmente es insuficiente. Lo bueno es que la otra universidad también ya inició con la enfermería y está muy bien, porque, como les comento a las estudiantes, enfermería es esencial que lo estudien, para mí, todas las mujeres. Y ahorita ya lo veo más en hombres también, ¿verdad? Que ya están decidiéndose por la enfermería, están estudiando. Y qué bueno, porque realmente yo veo que ahorita ya cualquier carrera que ellos estudien, ¿verdad? Les va a ayudar mucho a ellos para comprender todas las actividades que hace una mujer. Todas las actividades como lo que es madre, ¿verdad? El trabajo, el hacer las curaciones, estar en el quirófano, estar en primer nivel, vacunando a casa por casa. Porque aquí tengo compañeros que van a vacunar casa por casa. María, vamos a hacer una pausa, vamos a invitar a todos los cibertelevidentes a que se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a este, a su programa Mujeres, que se transmite a través de Líder TV, el Foro de las Ideas. Nos puede hacer llegar todos sus mensajes a través de las diferentes redes sociales, mismas que están apareciendo en sus pantallas. Nos encontramos en la Jurisdicción Sanitaria número 5 de Nuevo Nareo, Tamaulipas. Estoy con María Martínez Hernández, ella es la jefa de enfermeras de esta jurisdicción. A lo largo de estos minutos nos ha estado contando un poco de sus emociones, nos ha contado un poco de su historia, ha abierto sus sentimientos y estamos conociendo lo que hay detrás de él. Me platicabas que fueron muy buenos, muy correteados estos años de estudiante. Pero, ¿qué siguió después? ¿Qué pasó al día siguiente que graduaste? Yo siempre dije, cuando tenga mi título voy a ser la mujer más feliz del mundo, pero resulta que siempre dices tú me faltaron. Y pues regresé a la universidad a hacer la especialidad. Y hice a Salud Pública, la especialidad. Después dije, ay no, ya, voy a descansar unos años. Y resulta que me entró otra vez la inquietud por hacer la especialidad en administración de enfermería. Y regresé a la universidad. Y dije, después me invitaban a hacer la maestría en lo que viene siendo ahí mismo, terminando lo que es la administración, y decía, no, no, tengo que un poquito darme un tiempo. Y resulta que ahorita estoy en la maestría en Salud Pública y ya terminó en enero de 2014. Oye, ¿y estabas estudiando y trabajabas, me dices? Sí, siempre, a mí me ha gustado trabajar, siempre, me encanta. Y siempre lo combino con mi trabajo y estudio, trabajo y estudio, como ahorita, los sábados estudio y trabajo de lunes a viernes. ¿Y en qué trabajabas en ese entonces? Bueno, yo, como le digo a usted, digo, como te digo y te vuelvo a repetir, primero hice un curso de auxiliar y yo a la secretaría entré, ¿verdad? En 1974, inicié y escalé todas las ramas. Enfermera auxiliar, después enfermera A, después enfermera B y luego enfermera C. La primera enfermera C que viene siendo licenciada en enfermedad de la jurisdicción número 5. Fui la primera enfermera que tuve esa distinción y que se me otorgó. Y posteriormente escalé, ¿verdad? Jefa de servicios y ahorita estoy, pues, realmente contenta porque estoy de jefa de enfermedades del 2010. 37 años en la jurisdicción sanitaria y número 5. ¿Cómo calificarías estos 37 años? Ay, es una bendición. Para mí es una bendición porque me siento feliz, feliz porque cuando estuve yo, todas las etapas las he disfrutado bastante y para mí son muy bellas, porque todas tienen bonitos recuerdos. Veo que se te sale la pasión por los poros. Sí, 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 me emociono. Ojalá que seas tu gran equipo, pero siento así tu vibra, tu emoción. Sí, a mí la jurisdicción para mí, la Secretaría de Salud para mí ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque aparte, ¿verdad?, de que he trabajado, pues, realmente me ha proporcionado, pues, mi casa, mi carro, mis satisfacciones de viajar, de seguir adelante. Y también tuve esa satisfacción bella de certificar a mis compañeras enfermeras, ¿verdad?, y que recibí una distinción de que en Tamaulipas tenemos el primer lugar de enfermeras certificadas y aquí en Nuevo Laredo fuimos la primera generación que se certificó y gracias a Dios la certifique yo con ellas. María, vamos a hacer otro ejercicio de regreso en el tiempo. Cuéntame, ¿cómo fue tu primer día de trabajo aquí en la jurisdicción? Una cosa muy bonita. A mí me gustaba mucho la minifalda, la verdad. Siempre me ha gustado mucho la minifalda. Y me acuerdo, y nunca se me olvida, que yo llegué a trabajar mi primer día de minifalda. Traía minifalda. O sea, para mí es algo bello, ¿verdad? Pero realmente aquí utilizamos mucho el pantalón, el pantalón, el pantalón. Entonces, pues, me acuerdo yo que como muy joven, ¿verdad?, 18 años, empecé a trabajar muy contenta. Pues realmente yo siempre fui muy deportista, jugaba voleibol, fui la mejor del norte de México, saqué primeros lugares, fui la capitana de Nuevo Laredo, de Tamaulipas, fui la mejor del norte de México. Toda mi vida ha sido trabajo, deporte y estudio. Y estoy muy orgullosa cuando representaba primero a mi escuela, posteriormente a la zona escolar, posteriormente a Nuevo Laredo y luego posteriormente a Tamaulipas. Y luego cuando se me nombró la mejor del norte de México, fueron muchas bendiciones. ¿En un solo momento? Sí. ¿Cuál es, pasando otro punto, cuáles consideras que han sido los principales cambios que ha tenido esta profesión en los últimos años? Bueno, al principio lo hacíamos por vocación y posteriormente porque los papás o los hermanos, estoy enfermería, estoy enfermería, yo siempre primero tiene uno que es de adentro hacia afuera. Nosotros elegir lo que más te guste, porque si tú eliges lo que más te guste, tú lo vas a hacer con mucho amor, con mucho cariño y con mucha vocación y dedicación. Y también no vas a sentir el tiempo, el tiempo va a pasar y tú no vas a sentir porque estás haciendo lo que te guste. ¿Cómo es la relación con los pacientes? Realmente ahorita no manejo pacientes, manejo personal, pero a mí siempre me gustó mucho manejar pacientes. ¿Y cómo era la relación con ellos? Muy buena, muy buena, porque cuando yo los checaba su presión arterial, siempre estaba yo en comunicación con ellos. Siempre los saludaba, les hablaba por su nombre, platicaba con ellos, les decía que cómo estaban, cómo seguían, que se estaban tomando el medicamento, qué problemas o qué reacciones tenían. A mí sí, yo siempre fui un poquito más allá de nada más, siempre me gustó ponerle un poquito más de lo mío. Entonces, sin duda, es importante tener un tacto, un valor agregado extra con el paciente. Sí, porque somos seres humanos, somos humanistas y realmente no somos máquinas, ¿verdad? Por supuesto. María, vamos a hacer otra pausa, vamos a invitar a las personas que nos están viendo a través del programa Mujeres, que se transmite en Líder TV, el foro de las ideas. A que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias a las redes sociales que están apareciendo en sus pantallas. Me encuentro en la jurisdicción sanitaria número 5 de Nuevo Laredo, donde estamos platicando con María Martínez Hernández. Ella es la jefa de enfermeras de la jurisdicción sanitaria número 5. Y cuéntame, ¿cuáles son sus obligaciones como jefa de enfermeras? Pues hablar con mis compañeras enfermeras, darles un rol, supervisarlas, supervisar sus actividades, saber qué necesidades tienen y escucharlas y darles solución a los problemas. ¿Cómo describirías un día normal de trabajo? Pues llegar, hacer saludar, hacer mi recorrido, platicar con mis compañeras, qué necesidades tienen, cuáles, cómo amanecieron y seguir con las reuniones que tenemos también con nuestro jefe, el doctor Javier Emilio Gutiérrez Serrano. Y ponernos de acuerdo en las actividades o en los roles. ¿Consideras que hay diferencias entre los profesionales de la enfermería aquí en Lóbularedo a los del resto del mundo? Sí, sí somos diferentes. ¿En qué sentido? Porque, bueno, en Estados Unidos es diferente porque estás limitado. Estás limitado en tus actividades. Y ellos realmente no pueden hacer más, más que lo que les tienen ahí marcados. Aquí no, aquí en México tenemos un poquito más de libertad, más de, tenemos iniciativa, podemos hacer más, más todavía de lo que nos piden, ¿verdad? Estamos libres, o sea, no nos sentimos tan limitados. Sí, así por ejemplo, tú vas a la redoteja, ¿verdad? Un ejemplo. Y ahí nada más haces lo que te indica, tú, lo que es, con qué te contrataron. Si no vas a aplicar, a checar, nada más vas a checar signos. Y otra persona viene y hace otras actividades diferentes. Y aquí no, aquí sí la enfermera puede hacer todo, puede canalizar, puede administrar los medicamentos, puede checar signos, puede bañar al paciente, puede darle terapia, puede hacer más, más cosas y aparte orientar al paciente. ¿Cuáles consideras que son los principales retos de la enfermería? Seguimos preparando, seguir evolucionando, seguir innovando e investigando. Es muy importante la investigación para ver cómo podemos nosotros prevenir, ¿verdad? Más enfermedades, porque como siempre, cada tres años, cada cinco años, ¿verdad? Aparece algo nuevo. ¿Y todas las enfermeras se actualizan realmente? Últimamente, ahora sí que hay una motivación más, se ve más marcada, que queremos, ¿verdad? Estarnos preparando. Oye, y luego, por otra parte, en los últimos años, para nadie es un secreto que las mujeres hemos luchado por posicionarnos, por entrar a carreras que antes eran solamente para hombres. ¿Y qué opinas que últimamente los hombres ya están incursionando en la enfermería? Ay, me parece muy bien, estoy bien contenta, porque qué bueno que nací en esta época, porque cuando leo, ¿verdad? Era una de mujeres reprimidas y que ni votaban, no tenían derecho a nada, eran como de segunda. Ahora resulta que ahorita estamos muy al par, por los conocimientos, por los puestos, por tu forma de ser, ¿verdad? Y han participado también en todo, ¿verdad? En todo, no nada más en medicina, también en política. Y qué bueno, me digo qué bueno, porque gracias a que somos fuertes, ¿verdad? Nosotras las mujeres y tenemos que seguir adelante y seguir ocupando más lugares. ¿Hay que sacrificar algo en esta carrera? Yo digo que no. ¿Tú no sacrificaste nada? Bien, nada más ubicar, por ejemplo, tus tiempos, tus roles, tu espacio. Primero, quiérete, ¿verdad? Después, tú debes de... Tienes que tener varias etapas, no puedes ser nada más profesionista. Tienes que tener todas esas etapas para que nos complementen. Se nos complementen, si no vamos a ir, nos falta algo, nos falta algo. Por ejemplo, cuando... Son etapas que va recorriendo uno. Cuando uno era niña, pues qué bonita etapa. Cuando eres adolescente, está medio difícil, porque viene la rebeldía y viene el que te estás conociendo y que vienes aceptando y que no quieres aceptar. Que es la edad más difícil, entre 10 y 19 años. Ya que pasa esa etapa, como que ya vienes más serena, de 20 en adelante. Y posteriormente, pues que surfe el enamoramiento, que surfe el que necesito un novio, ya no nomás un amigo. Y posteriormente, tu misma vida te va indicando si necesitas casarte, necesitas tener tus hijos. Y así vas evolucionando, como ahorita ya voy en la etapa de la abuelita. Oye, ¿y cómo le hiciste para poder crear tus dos hijos, atender a tu marido y estar aquí al 100%? Bueno, primero, platicar con mi pareja, ¿verdad? Si quería subirse al barco conmigo y a las inquietudes mías. Entonces, platicamos, cuando éramos novios. Y él dijo que sí. Porque dijo que sí, porque realmente le dije, si no, pues no me quiero casar contigo, ¿verdad? Si no te parece. Y entonces dice, no, no, sí, sí. Porque me decía él que sí. Cuando me casara con él, tenía que renunciar a mi trabajo. Y le dije, no, mi trabajo no lo dejo. Entonces, si te quieres casar, te tienes que casar conmigo porque me conociste a trabajar. Con todo el paquete. Exactamente, con todo el paquete. Si no, no había nada. Y realmente él, pues, comprendió, ¿verdad? Que podíamos hacer todo. Trabajar, estar casada, manejar mi casa. Posteriormente, pues, manejar mi embarazo, mis hijos. Y tenerlos bien cuidados porque, pues, realmente los tenía en una guardería, ¿verdad? Una guardería que yo llegaba, los dejaba, los recogía y corría a la casa. ¿Ellos aceptaron tu ritmo de trabajo tan complicado? Mi esposo me aceptó. Mis hijos después, cuando fueron adolescentes, me decían, mamá, tú nos dejabas mucho tiempo solos. Pues, sí, los hijos como que ya te tienen que decir algo, ¿verdad? Porque mamá la quiere en las 24 horas. Entonces, le decían, mira, hijito, ahorita no me vas a entender, pero cuando llegue tu etapa me vas a entender. Y ahorita, que ya están en la etapa de ya casados con un bebé de cuatro meses, dices, sí, es cierto. Pero, bueno, bien decías tú que después íbamos a entender. Y es totalmente cierto. Exactamente. Ahorita mencionaste que debemos de dividir nuestra vida en etapas. ¿Y cómo es mamá en la etapa de abuelita? Ah, yo soy feliz. Soy feliz realmente. ¿Por qué? Porque me siento... Yo lo escuchaba mucho y decía yo, ay, ¿con qué amor platican las señoras que tienen ya nietos? Y ahora ya las comprendes. Yo ya también platico y me siento emocionada. Ya las entiendo. ¿Es cierto que se quiere más a los nietos que a los hijos? Pues, yo hasta ahorita los quiero igual. Yo los quiero igual. ¿Por qué? Porque no puedo quererlo más. Porque yo digo que como mis hijos los quise mucho, mucho, mucho. Y sobre todo siempre pensando que los dejaba una etapa, unas horas solas, pues yo realmente los quería mucho. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues, terminar la maestría, perfeccionar el inglés, que es la inquietud que traigo ahora, que tengo que hacerlo y si puedo. Si me lo propongo, lo voy a hacer. Y posteriormente, quisiera hacer el doctorado. ¡Guau! Son proyectos ambiciosos. Sí. Oye, ¿y a nivel personal? Y a nivel personal, pues tengo ganas de comprarme otra casa, otro carro y viajar. Me gusta mucho viajar. ¿En qué momento de tu vida encuentras tiempo para hacer todo eso? Pues, realmente, cuando tengo vacaciones, de verdad, trato de tres días, cinco días, hacer lo que yo más quiero. ¿María ha pensado en el retiro? A veces sí. A veces lo he pensado, pero a veces digo, no, yo necesito dar un poquito más. Puedo y quiero. ¿Y qué es lo que te falta dar de más? Pues, unos años más. Necesito, porque quiero todavía, cada día se me presentan oportunidades, cada día, y quiero, el destino es tan bello, porque cuando yo pensé que ya me iba a retirar, resulta que ahora tengo más propuestas de trabajo y estoy bien contenta. ¿O sea que seguirías en la jurisdicción? Sí, claro. ¿Todo aquí? ¿Vas a seguir creciendo aquí? Sigo aquí, y sigo donde me soliciten, ahí estaré. Perfecto. María, ya se nos va a terminar el tiempo, ¿algún mensaje que deseas agregar? Pues, realmente, que sean felices primero, ¿verdad? Que sean felices y que hagan lo que más les guste y la carrera, abrácenla muy fuerte en la que elijan. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión de su programa semanal Mujeres. Mi nombre es Nadia Ávila y yo los espero hasta el siguiente martes en punto de las 5 de la tarde, aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.